¡Ey, bolona! Sabe, mi boca y te guardar ¿Sabe, mi boca y me damos Mi boca y me adora Mi boca y te deseja ¡Ey, bolona! ¡Se sabe, mi boca y te guardar ¿Sabe, mi boca y me damos Mi boca y me januestra Mi boca y me h Fire N hum ¡ÖEL Windows, llame esta ¡Hijo el Dko, P sponsoring, Perdón! Maiko Montero Este é o Padilla Branca A mí me desejo, él te dio familia feliz Por eso me escucho, jebo, no te amo más de batería, amor A mí me desejo, él te dio familia feliz Por eso me escucho, que por paz y falta de mi vida A mí me desejo, él te dio familia feliz A mí me desejo, él te dio familia feliz A mí me desejo, él te dio familia feliz A mí me desejo, él te dio familia feliz No 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 me desejo, él te dio familia feliz